Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas felicidades ante todo por el año nuevo Espero que este año se le cumplan todos los sueños y que tengan mucha salud y prosperidad Entonces les quería traer por aquí, quería enseñarles esta tienda nueva que abrieron cerca de mi casa Y hacer una actualización de más o menos las tiendas en MLC Como pueden ver aquí las cosas están súper caras, miren los turrones Esto lo hice el día 29 y gracias a un suscriptor que me mandó un dinerito en MLC Y así fue como pude comprar los turrones, que es una de las tradiciones aquí en Cuba Y gracias a eso que pude comprar de nuevo en estas tiendas Entonces se los quería grabar para que vieran a cuánto estaban los turrones Y los precios de las cosas que han subido muchísimo en tan poco tiempo Bueno, aquí les voy a enseñar lo que pude comprar Y les voy a decir los precios para que vean Ustedes saben más o menos que los precios están El dólar está de 270 a 290 pesos Depende de la subida y bajada de todos los días Entonces el MLC cuesta lo mismo Un poquito menos a veces Pero es más o menos en eso es lo que oscila Entonces para que vean los precios Los turrones cada uno me costaron 3.65 Este sería el que se lo compré a mi hija Que ella fue conmigo y me dijo que se lo podía comprar 2.10 El puré de tomate 2.75 Este paquete de galletitas costó 2.50 Que trae 10 paquetitos dentro Super chiquititos Que traen como 4 o 5 unidades Están super caras Pero bueno, hacía muchísimo tiempo Que nosotros no podíamos comernos ninguna de estas goloseras Y este vinagre Que ya lo probé Y está super bueno y super rico Y costó 1.90 Es que todo está muy caro Pero es que todo lo necesitamos Todo hace falta Porque donde único venden Este tipo de cosas aquí O en las mil pymes Que les cuesta igual de caro Así que esto fue lo que pude comprar Y costó entre todo 16.55 Y super agradecida con el suscriptor Que no quiero decir su nombre Porque no sé si Si le guste Ese tipo de promoción Pero yo le agradezco muchísimo Y ojalá que Dios se lo pague Les quería decir gracias A este suscriptor que pude Comprar estos turrones Que es una de las tradiciones Que por lo menos Podemos seguir conservando Porque no había turrones Yo fui a otras tiendas En MLC Y no había Y en las mil pymes Tampoco vi Incluso hubieron personas Que me estaban preguntando Si había visto turrones Pero donde único Pude ver yo Fue aquí en MLC No vi en más Ninguna otra tienda Y en otras tiendas En MLC Tampoco había Vieron a los abuelitos Del clip anterior Me encontré esto En la alianza francesa Debe ser un círculo de abuelos Y estaban súper contentos Bailando Menos mal que Por lo menos Ellos son felices Bueno Esta es la feria Que se hizo el día 30 Van a ver las ofertas Que se pudieron encontrar ahí La mercancía Mayormente pésima Y casi todos Los demás establecimientos Eran Cada punto Era De contrapropista Pero bueno Esto es lo que hubo El día 24 Hubo otra feria Que Si dicen Que estaba muchísimo mejor Y había Muchas ofertas De productos Como frijoles Y había Muchísimos camiones Y un poco más baratos Y viandas Y vegetales Pero Esta feria de 30 No tenía tantas opciones Por aquí Les voy a dejar Algunas Para que vayan viendo Esta feria Esta feria Era de mi pyme Lo único que había Eran mi pyme De mesitas Y productos De belleza Productos de comida Pero ustedes Habían enlatados Ese tipo de cosas Pero Como La típica feria Que siempre se ha hecho aquí De productos agrícolas Muy poquitos Ese camión Que está allá Es de arroz Que lo estaban vendiendo A ciento y pico de pesos Porque el arroz Está A casi Trescientos pesos La libra La típica feria Bueno Esto es por lo que compré De la feria Ven Úchate pa'ca Bueno Esta es una Mermelada de mango Que me costó Trescientos pesos Esto que está aquí Y un señor Me regala Estas oídas Porque miren Era granel Se me sucio Toda la que yo llevo Esto es sal Que alguien hay sal Entonces Ahí me encontré Que estaban vendiendo sal A treinta y cinco pesos La libra Esto es ají Que me costaron Trescientos pesos Esta leche condensada Que se la debía A la niña Cuatrocientos cincuenta Este macito De cebolla Ciento ochenta Esto No me acuerdo Cuánto me costó Y el señor Que vende la cebolla Me regaló Esta zanahoria Esto es por lo que compré De la feria Porque todo Era Vendiendo En Mipime Así que Para comprarla Y en las Mipime Mejor por cualquier día Y bueno Esto fue todo Por este video Si te gustó Regálame un like En muchas Muchas gracias